Parecen tener futuros bien diferentes, ahora mismo Butch parece no tener amigos y Bobby Lash viene a los Three Profits a su lado. El Todopoderoso luciendo muy poderoso en la batalla que se tuvo esta noche. Infernal batalla esta noche, pero bueno, estuvieron ahí este sábado cuando nuestras superestrellas fueron a la guerra, que es el Progresif Match Flow. Match Flow está patrocinado por Progresif, una triple amenaza de protección para tu casa, auto y más. ¡El siguiente es el combate masculino de Wargames! Dos equipos en jaulas separadas, cada tres minutos, miembros alternos de cada equipo entrarán en el combate hasta que todos los competidores estén en el ring. Una vez que todos los competidores hayan ingresado, comenzará oficialmente el combate de Juegos de Guerra. ¡No sabes si viene o no! ¡No sé! ¡No sé dónde está! ¡No sé! Es cinco contra cuatro, el día del juicio tiene la ventaja. Randy Orton no se encuentra por ningún lado. El día del juicio saliéndose con la suya. ¡Es Rhea Ripley con el contrato de Money & The Bank y el árbitro con ella! ¡Pristal lo va a ser efectivo! ¡Que comiencen los Juegos de Guerra! ¡Clásico Randy Orton! ¡Clásicos Juegos de Guerra! ¡Y McCona tratando de escapar, dirigiéndose a la parte superior de la jaula! ¡Arga! ¡Oh! ¡La cobertura! ¡Cockman y compañía ganan! ¡Cockman y compañía ganan! ¿Usted invitó a Randy Orton a SmackDown esta noche? ¿Lo hice? De hecho, intento firmar a Randy Orton para que sea una superestrella con contrato esta noche en SmackDown. ¡Lo quiero firmar! ¿Acaso mi jefe tribal conoce acerca de esto? Paul, parece que lo olvidaste. Hemos hablado muchas veces de esto. Tengo un contacto que dice aquí, por ejemplo, todas las comunicaciones con Roman Reigns deben pasar por Paul Heyman. Así que, considera esto. Comunicación para Roman Reigns. Voy a firmar a Randy Orton. Y si tengo que ofrecerle a todo el linaje para hacer que eso suceda, así será. Así que mi pregunta para usted, señores, ¿qué va a hacer usted al respecto? Lo que sea necesario. Lo que sea necesario. Que va a ofrecerle a todo el linaje para que Randy Orton, que sea gente libre, firme para ser exclusivo de SmackDown.